Los dos planteles son el Balandra y el alemán Humboldt, ambos de Guayaquil. Su plan piloto presentado al COE Nacional incluía que los chicos de los últimos años volvieran progresivamente a clases presenciales en septiembre, con medidas de bioseguridad como el 30% de aforo, los bares y los comedores cerrados, los recreos separados para cada curso, etc. Pero sobre eso, la alcaldesa tiene una posición radical. Aquí en Guayaquil no va a haber ni plan piloto ni plan real de regreso a clases presenciales durante todo este año lectivo. Aquí se le pretende exigir a los niños que cumplan lo que los adultos no cumplen, pongan mascarilla, guarden distancia, lávense las manos, quieren mandarlos al colegio en plan piloto o experimentar con alguna escuela, que en Guayaquil no va a pasar eso. La posición de Viteri se contrapone directamente con la del COE Nacional, que había autorizado a que los padres de familia y representantes de estas instituciones decidan de forma voluntaria el retorno presencial o no de los estudiantes. Y no solo eso, sino que también estableció un esquema para que el resto de establecimientos educativos planteen proyectos piloto de retorno progresivo a las actividades presenciales. Viteri cree que esto es un error. Y no solamente es el riesgo de sus hijos, de los niños, de los jóvenes, sino que en la casa están los abuelos. Y cuando regresa el niño, aun cuando el niño, los efectos sean menores, leves o asintomáticos, eso puede destruir, matar al adulto mayor que está en la casa. Así que no, aquí en Guayaquil las clases presenciales no se abren en todo el año lectivo. En medio de la polémica, el Ministerio de Educación emitió un comunicado aclarando que esto no significa que todas las instituciones educativas del país retornarán a clases presenciales. Ratifica que las clases seguirán desarrollándose de manera no presencial. Los dos colegios que presentaron el plan piloto, Alemán y Balandra, confirmaron que, pese a la aprobación del COE Nacional, respetarán la posición de la alcaldesa y, por ahora, no pondrán en marcha su plan piloto. Es decir, que no comenzarán las clases de manera presencial.